La siguiente leyenda que os voy a contar sucedió en Camariñas, un pequeño municipio situado al norte de España. Antonio era el hijo de un pescador que tenía una pequeña embarcación con la que salía a faenar. Toda su familia habían sido pescadores generación tras generación. El padre de Antonio siempre solía contar una historia que le sucedió en su juventud. Cuenta que pudo divisar una sirena emergiendo de las aguas. Antonio siempre pensó que era la típica historia inventada de marineros para fanfarronear en el pueblo. Lo que nunca se imaginaba es que algo parecido le sucedería a él. Todo comenzó en una calurosa mañana de agosto del año 1973. Antonio y su padre montaron en la embarcación como cualquier otro día. El mar estaba en calma y la mañana estaba soleada. Ya en alta mar, el padre preparaba los arreos del trasmayo, y Antonio estaba en proa mientras divisaba como se iba metiendo una niebla muy espesa. En esas condiciones era muy peligroso pescar, ya que con la niebla que se estaba metiendo, otra embarcación podía chocar con la suya. De repente, a tres metros de la embarcación emergió la silueta de una mujer. Un largo cabello negro azabache se esparcía al son de las olas. Su cara era algo extraña. Nunca había visto una mujer con esa cara. Su mirada envuelta en un halo de misterio tenía algo fuera de lo normal. Antonio no podía dar crédito a lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible que hubiera una mujer allí tan alejados de la costa? Lo primero que se le vino a la cabeza fue que se trataba de una superviviente de algún naufragio cercano. Así que le lanzó un salvavidas, pero aquella mujer lo ignoró. Solo se centraba en Antonio y no paraba de mirarlo fijamente. Poco a poco se acercó aún más a la embarcación, y sin perder contacto con la mirada de Antonio, comenzó a cantar con una voz que nunca antes había escuchado. ¡Gracias! 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 Tenía una voz tan dulce y tan bella, que cualquier otra canción no era nada en comparación a esta. En aquel momento Antonio entró como en una especie de trance. Todo a su alrededor se nubló, y solo se centraba en mirar a la sirena y escuchar su hermoso cántico. Estaba como hipnotizado. Lo último que recordó antes de desmayarse fue la voz de su padre gritando, ¡No la escuches! Tras ocho horas inconsciente, Antonio despertó en el hospital. Estaba muy confuso. No sabía lo que había pasado. Enfrente suya estaban sus padres sentados. Lo primero que le preguntó al padre fue que había pasado con aquella sirena. El padre le contestó que le lanzó un objeto que tenía en el barco para que se fuera. Que el canto de la sirena produce un trance y que son muy peligrosas. Desde aquel día Antonio le cogió miedo al mar. Aunque aún hoy día, daría lo que fuera por volver a escuchar una voz tan hermosa como la de aquella sirena. Lo que Antonio nunca supo era cuáles eran las intenciones de aquella sirena. Ahora que sabe que esta clase de seres existen, creyó la historia del padre y le cogió mucho respeto al mar, ya que bajo esas cristalinas y azules aguas se esconde todo un mundo desconocido para nosotros. Si el video te gustó, no olvides suscribirte al canal, compartirlo en redes sociales y dejarme un like. Un saludo amigos y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!